Los familiares de las ocho personas desaparecidas con la embarcación Angamos 3 se acercaron a la Capitanía Marítima de Chimbote para exigir información sobre la búsqueda de quienes llevan desaparecidos más de 13 días. No dan nada a Capitanía, nos dicen que no hay el día sábado, venimos, nos dijeron no tenemos información, vayan a Paita ahí a presionar allá para que ustedes se investiguen, acá no tenemos nada. Si supuestamente en Paita nos dicen acá a Capitanía para que acá, porque la embarcación es Perúa de Chimbote, para que presionen allá y manden de Lima también a helicóptero, no nos hacen nada, no nos hacen caso. Tengo con esto, son dos hermanos que lo tenía a cargo en los papeles de la lanche que había mandado para Paita, que no sabe nada, que no sé qué, y todo en su ignorancia nos votó. Y se metió para dentro y nos cerró la puerta y no nos da información, nada. Cabe resaltar que el 23 de septiembre la embarcación Angamos 3 partió con ocho tripulantes a bordo desde la ciudad de Chimbote, en Ancash, con dirección a Paita, en Piura. Sin embargo, la comunicación con los hombres de mar se perdió llegado este sábado 4 de octubre. Ahora, la desconsolada esposa de Artemio Zamudio, uno de los tripulantes desaparecidos, se aproximó hasta Capitanía de Chimbote para exigir información y ayuda en la búsqueda de la tripulación que desapareció con el padre de sus hijos. Yo quisiera que me apoyen, porque, ¿cómo se llama? Porque es un padre de tres hijos, es un padre de tres hijos y mis hijos tan pequeños. A veces me preguntan, mamá, ¿cuándo va a regresar mi papá? ¿Cuándo? Y yo no puedo darle una respuesta a mis hijos porque tampoco no sé el día que va a regresar mi esposo.